Es un espectáculo que se llama Hombre, Paisaje y Canción y lo presenta el Centro de Estudios de la Canción Folclórica Horacio Tenaglia que tengo la responsabilidad de coordinar y trata sobre todo de presentar en el escenario una propuesta primero sin enchufes y sin cables para rescatar lo más elemental de la comunicación y segundo tratamos de subirnos al escenario no solo para buscar aplausos sino también para intentar reflexionar a través de toda una idea de que hay mucho hombre moderno que ha perdido el diálogo con el paisaje y ese es un diálogo que a través de la obra de los poetas que tenemos nosotros sostenemos que puede mantenerse ese diálogo eso va a estar sobre el escenario con la participación de Marcos Montechiari, Marcos Luciani María José Pallero, Diego Chocobare que forman parte de esta agrupación Horacio Tenaglia que lleva el nombre de un gran amigo mío que le debo tantas cosas para especialmente en este terreno O sea que es un espectáculo que la gente va a disfrutar desde otro lugar, digamos sin cables pero la propuesta ya es diferente desde el Vamos Sí, exactamente, exactamente y es una propuesta en donde más de a una canción le sigue a otra va a haber el sonido de instrumentos que transmiten paisajes quena, charango, acordeón, violín que transmiten ese paisaje va a ir recreándose a través del sonido de esos instrumentos que tienen tanta autoridad para transmitirlo Guillermo, en este caso la Fundación Rosa de los Vientos acompañando y auspiciando este evento Sí, yo lo escucho a Pedro y realmente es un deleite por lo que sabe y es un orgullo contar con la presencia de todos estos músicos de Marcos Juárez estos artistas que permanentemente a través de lo que fue en un comienzo Artistas Solidarios han colaborado siempre con nuestra Fundación cuando Pedro nos propone esta posibilidad desde ya que fue una charla informal y luego se plasmó en este día domingo donde vamos a estar auspiciando y presentando donde ellos, los músicos, van a hacer este evento a beneficio de la Fundación que tanta falta nos hace para poder seguir trabajando en lo que estamos haciendo que es el Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones que tenemos acá en Marcos Juárez para beneficio de todo el interior de la provincia Cuando decís a beneficio, ¿va a haber un valor de una entrada? ¿Va a haber un bono de colaboración? ¿Cómo se va a hacer? Va a ser un bono de colaboración de 50 pesos que todas las personas que van a estar asistiendo a la Bienal está nuestro stand y bueno, lo pueden adquirir ahí o bien el día domingo a las 20 horas ahí en el auditorio de la COISPU ¡Gracias por ver el video!